Vayas donde vayas, yo estaré, te seguiré, borracho, loco, intoxicado, de pasión, porque campeón, veo en los colores de mi amor, que grande soy, como semilla de mitad de la nación, que más soy. Vayas donde vayas, yo estaré, te seguiré, borracho, loco, intoxicado, de pasión, porque campeón, veo en los colores de mi amor, que grande soy, somos semilla de mitad de la nación, que más soy. Vayas donde vayas, yo estaré, te seguiré, borracho, loco, intoxicado, de pasión, porque campeón, veo en los colores de mi amor, que grande soy, somos semilla de mitad de la nación, que más soy. Vayas donde vayas, yo estaré, te seguiré, borracho, loco, intoxicado, de pasión, porque campeón, veo en los colores de mi amor, que grande soy, somos semilla de mitad de la nación, que más soy. Vayas donde vayas, yo estaré, te seguiré, borracho, loco, intoxicado, de pasión, porque campeón, veo en los colores de mi amor, que grande soy, somos semilla de mitad de la nación, que más soy. Vayas donde vayas, yo estaré, te seguiré, borracho, loco, intoxicado, de pasión, porque campeón, veo en los colores de mi amor, que grande soy.